¡Bien! ¡Bien! ¡Así lo quiero! ¡Claro! Si esta, te da pregunta y la T.R. ¡Bien! ¡Perfecto! Esto es así, es fácil. Yo voy a decirles, vamos a hacer chistes de menino a menino, ¿entendés? Entonces, ustedes van a leer lo que dice que está aquí, y así van a levantar los chistes. ¿Te parece bien? ¡Sí! No están muy convencidos. ¿Te parece bien? ¡Sí! ¡Perfecto! Entonces, yo voy a levantar el cartel para probar ahora, voy a preguntar, ¿están de acuerdo? Cuento 1, 2, 3 y ustedes vean lo que dice que está aquí. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Yo cuento, ¿están de acuerdo? Yo cuento 1, 2, 3 y ustedes vean lo que dice que está aquí. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Parece que estás extranjera. ¡Sí! 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 Si me están haciendo una joda, Policia, estoy haciendo una sorpresa, me cuesta huevo! Yo cuento, ¿están de acuerdo? ¿Cuándo encontré? ¿Y ustedes vean lo que dice el cartel? ¿Están de acuerdo? ¡Sí! 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 ¿Están de acuerdo con ustedes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo entonces! Gracias. No sé si está mi primo por ahí. Bien. Esto así, vamos a hacer chistes de medicamentos, ¿está? Vamos a arrancar. Cuento medicamentos, Vamos a ver esto, que le demos nuestro hígado a la piedra. Este es el medicamento que echa a la fruta de emparrar. ¡Un, dos, tres! ¡Rotar! ¡Bien! ¡Aca va lindo! ¡Me gusta! ¡Perfecto! ¡Vamos a ese un! ¡Ese un! El medicamento que pide que se vayan los días nublados. ¡Un, dos, tres! ¡Volver! Acá está que lo lees y lo entienden bien después. ¡Solver! A los 15 minutos. ¡Ah, empezamos! Vamos a estar matando el último y ahí se va perdiendo el primero. Bueno, este es el medicamento. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Bien, vos? Esa distracción lo escucha. ¡Eh! ¿Has saldado? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Ah, para decir el nombre de ese que me contó con el bebé. Le mando un saludo a Victoria. Bien. El medicamento del hombre que no tiene suerte con las mujeres. ¡Un, dos, tres! ¡Rotar! 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 ¡Ah, este es hermoso! El medicamento que le hice a la cotorra! ¡Rotar! 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 El medicamento que te avisas envió a Graciela. Un, dos, tres. ¡Hornea! Esperen que te lo tengo que besar. El medicamento... El medicamento donde una persona igualita a vos hornea bollos de harina. ¡Vamos! Lo repito. El medicamento donde una persona igualita a vos hornea bollos de harina. Un, dos, tres. Este es sencillito como venía la placa. Este es sencillito. El medicamento será alguien. Un, dos, tres. Estoy un poco feo de mano. Ahora este es un poco más complejo. En todo sentido. De agarrar también. Bien. Si alguien con un están en la feria. Un, dos, tres. ¡Vamos! 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 ¿Qué está pasando, pata? No, no, eso no es un guayo, pero bueno, ustedes me entendieron. Hay que hacerlo, hay que arrematarlo con un azeteño portugués, ¿sí? Hombre de cara al cielo en la playa. Un, dos, tres. Me gustó el azeteño portugués, ¿eh? ¡Ah! ¡Hombre de cara al cielo en la playa! 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 Esto es como un extranjero le dice al día de la mujer, ¿sí? ¡Un, dos, tres! Yo no lo rompí, no lo rompí, te juro. ¡Bien! ¡Y este segundo te voy! ¡Ey! Vamos a armar a Javi por un rato, bien. Esto es así. El medicamento que le dice a Silvana que gane, ¿está? ¡Un, dos, tres! ¡Este está aquí! ¡Bien! ¡Bravo!